El Mono Sílabo A, E, I, O, U A, E, I, O, U Un mono que habla Ajá, ajá ¡Wow! ¿Y sabes leer? ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Yo te enseñaré! ¡Sí! ¡Ya sé! Te llamaré El Mono Sílabo ¡Aprendamos a leer! Ajá, ajá Aprender a leer Muy divertido va a ser Con mi Mono Sílabo Verás que fácil es Vamos que es tiempo De comenzar la lección ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ajá! Va a comenzar ¿Estás listo para aprender Unas nuevas sílabas? ¡Ajá, ajá! ¡Muy bien! Hoy vamos a conocer Las sílabas Estas sílabas Son especiales Porque se escriben Muy parecido Pero producen Dos sonidos Muy diferentes El sonido Y el sonido El sonido Se forma Cuando unimos Unimos la letra G Con las vocales E I Produciendo las sílabas G ¿Puedes repetirlas? Y el sonido G Se forma cuando unimos La letra G Y la U Con las vocales E I Produciendo las sílabas G G G G G ¿Puedes repetirlas? ¡Ajá, ajá! G G G ¡Muy bien! Solo debes aprender Que la sílaba G Con las vocales E I Suenan G G ¿Cómo ocurre en las palabras Guerrero Guisante ¡Es muy fácil! La G suena G Si tiene una U La G suena G Si no tiene la U G G G G G ¡Sí! Ahora ¿Qué te parece Si hacemos un juego Junto a Nicola Cavernícola Para practicar las sílabas G G Y G G ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Juguemos! En la pizarra aparecerán diferentes palabras El que sepa leerlas Deberá correr hasta este botón Y decirla en voz alta Si lo hace bien Ganará un punto El que tenga más puntos al final del juego Gana ¡Comenzamos! ¡Sí! ¡Genio! 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 ¡Correcto! La letra G junto a la vocal E Suena ¡GIGANTE! 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 ¡Correcto! La letra G junto a la vocal I suena G. ¡Recuerden! ¡Geggy! ¡Geggy! La G suena G. ¡Geggy! Si tienes una U. La G suena G. ¡Gi! Si no tienes la U. ¡Geggy! 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 ¡Gerra! 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 ¡Excelente, Nicola! La letra G con la U junto a la vocal E suena G. ¡Gerra! 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 ¡Gi! ¡Recuerden! ¡Geggy! ¡Geggy! La G suena G. ¡Gi! Si tienes una U. La G suena G. ¡Gi! Si no tienes la U. ¡Geggy! ¡Geggy! ¡Gi! El G. ¡Gii! El G. ¡Andorra G,oooo! ¡Gilra! ¡Gilra! ¡Colegio! ¡Muy bien, monosílabo! La letra G junto a la vocal I suena G. ¡Gii! ¡U-G-E-T! ¡Juguete! ¡Juguete! ¡Muy bien! La letra G con la U junto a la vocal E suena ¡GUE! ¡Lo lograron! ¡Felicitaciones! ¿Ven qué fácil es leer? ¡Ya conocen las sílabas! ¡G-G-I y G-G-G-I! ¡G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G- ¡Adiós, monosílabo! ¡Adiós, Nicola Cavernícola! ¡Ajá, ajá! ¡Ef y gu gu gu!